Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un episodio de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Island, episodio número 10, de nuevo, es el segundo episodio que grabo, o sea, el segundo episodio número 10 que grabo, porque la vez pasada que lo estuve grabando, realmente no se grabó al final y pues, la verdad es que, me molestó bastante, vale, lo que pasó, uy, eh, a ver, esto es una de las veces que morí, realmente fue súper molesto porque según yo si se estaba grabando, pero no, y expliqué en el episodio pasado que algo aquí muy molesto había pasado, que es, había presionado por accidente uno de estos, este, cargadores de, de, de ítems y lo que pasa es que es algo que yo no sabía que justo, por ejemplo, esto lo guardé en el mundo patuna, vale, estos son, si pongo este otro, por ejemplo, el 4, esto es el mundo patuna, vale, entonces, yo no sabía que en otro mundo se puede, se puede, se puede generar lo que tienes en el otro, o sea, no sé si me sabían de entender, todos estos ítems que tengo en el otro, pues, se están generando aquí, no tengo ni idea de por qué, vale, entonces, pues, tuve que tomar varias cosas en el creativo que ya tenía, pero que me desaparecieron, como por ejemplo, esto de, eh, 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 las mochilas, esta espada, y, y este pico de diamante, vale, hice este daño que está aquí abajo, eh, realmente no tiene nada interesante, o sea, nada, nada, nada interesante, tía, y pues, de modo, así que vamos hacia arriba, a ver que nos encontramos, eh, realmente no sé dónde está lo que hicimos, mira, ahí está otro de esos marcadores, donde me morí, es que realmente morí, 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 muchas veces, en el episodio pasado, eh, super molesto, tengo que enseñar algunos cambios que hice, vale, eh, primero voy a dormir antes de enseñar los cambios, este episodio va a ser super corto, porque, a ver, eh, ahí si se fijan, ya tengo internet, pero lo que pasa es que no es mi internet, estoy, como siempre digo, eh, otoño no tiene un punto de inicio establecido, eh, eh, como ya he dicho muchas veces, estoy totalmente en contra de, pues, la piratería y tal, y considero, a las personas que roban wifi, también como, este, pues, también es piratería, ¿sabes? hasta cierto punto, eh, pero, eh, justo como, como me está dando problemas, pues, ni modo vecino. Ah, no sé si lo vieron, pero en el episodio, o, no, no creo que sí no lo vieron, eh, me encontré este tipo, que se parece Jesus, pero me odia, mira, interruptar, charlar, eh, muy bien, tengo que hacer otras cosas, ahora, si me permites, menos 54, es que con todo este tipo me odia, vale, eh, estoy pensando, que igual, y si le doy, este, uy, ¿otro? ¿En serio? ¿Tú cómo te llamas? Will, Will la granjero, eh, interruptar, charlar, oh, sí, creo que se me olvidó hacer algo así, oye, porque todos me odian, menos mi esposa, oye, 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 a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, eh? ¿En serio? Oye, decente, interruptar, charlar, creo que hablas con la persona equivocada, y porque todos me odian, eh, si le doy oro, No, 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 acabo de presionar, este, la tecla de control otra vez, por eso, oye, ¿qué? ¿Ya tenía pepitas? No tengo ni idea, no, 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 creo que 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 no, y lo dupliqué en nuevo, a ver, interactuar, regalar, No tenías que regalarme nada, gracias, interactuar, regalar, y ahora me odia menos, no, tú sígueme, ¿y dónde estás tú? Ok, sígueme, vale, esto, esto de verdad, que yo no sabía, que, este, que acaban, va a ser justo por aquí, pero, pero, la verdad está bien, interactuar, regalar, oh, gracias, interactuar, regalar, Esto es un regalo muy lindo, gracias, y nomás le bajo uno, ¿en serio? Gracias, a ver, al final, y te voy a matar, y eso sé, este y el otro tipo, Vale, dejar de seguir, esperar aquí, y marcar casa, mira, aquí está mi esposa, ah, puse aquí mi esposa otoño, Que bien de ti, ah, es que me ama, eh, puse aquí mi esposa otoño, porque a veces, pasa que se generan por aquí chargers, que son esos pollos asquerosos con dos patas, Y, y pues, tengo un problema con eso, así que, dije, no, no, la voy a proteger, pues, por si se genera alguien, y a ese tipo y eso, pues, que le den, Igual, no me importa lo que pase, realmente, oye, ¿Estás en casa ajena y ya te estás saliendo? O sea, ya estás usando la puerta, así como, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, Roberto, ¿y quién es Roberto Minero, eh? Mira, 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 a ver, ¿tú me dijiste eso? Tú eres Roberto, Roberto, Ahí está, ¿eh? ¿A quién le dices eso, eh? En mi canal no se dice groserías, De lo menos eso que me dices, o sea, soy, Soy tu rey, soy tu, soy tu amo, Este es el tipo, ¿qué? Este es otro, ¿y por qué se están generando tantos, eh? Yonicio Lagranjero, Interactuar charla, ¿En serio? Jamás lo había escuchado, Interactuar charla, ¿En serio? Jamás lo había escuchado, Interactuar charla, No, saludos, hermano, Saludos, Tratar, regalar, vamos a ver, Ah, muy bien, sígueme, Ahí está, ya tenemos el reemplazo de Jesus, No, es que Jesus, eh, la verdad que se portó muy grosero, Y hasta me dijo grosería, Dejarse seguir, esperar aquí, Y marcar casa, ¿vale? Ahora, Eh, Sé que por ahí había un guardia, pero, pero, No sé qué le pasó realmente, Eh, tengo que mostrar los cambios que hice por aquí, Prácticamente puse esto de las vallas, Y luego, Ah, cambié todo eso por, Por madera oscura y madera clara, De, de los cultivos que tengo por acá, Y aquí empecé a cambiarlo, Pero, pero hasta aquí terminé, Y justo aquí también falta uno de, De madera, y pues, Como realmente ya no tengo madera, La oscura, pues nada más puse este, ¿Vale? Ahora, por ahí, Por ahí arriba, Quité todos los árboles de, De abeto que había, Y los cambié por árboles de abeto, Y realmente no sé cómo esté ahorita, Ah, le puse una cerca, Ah, Todo al lado de, De aquí para no caerme, Porque, Soy bastante dado en caerme, A caerme, Así que le puse una cerca, ¿Vale? Voy a empezar a quitar esto, Tengo el hierro suficiente, Como para hacerme un hacha, Pero, Pero, No sé, Es que justo ahorita no, No se me antoja un hacha, ¿Vale? Es que esto necesito ponerlo por aquí, No, 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 Ya me acordé que lo estaba haciendo, Por orden, Y justo, Ya me lo estaba haciendo, Un dos y aquí, Un dos y aquí, Y quito este, Para que este se pueda generar, Un dos y aquí, Y todo este, Ah, Sería más rápido, Si pusiera una pala aquí, Y voy a tirar esto, ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no molesta? Ahí está, Eh, Es que lo que pasa, Es que estos árboles, No se pueden generar, Si lo ponemos, Por ejemplo, Aquí, Y aquí hay una de, Tengo una bolaña, Eh, Si aquí hay una de, Hay un bloque, O sea, Hay un bloque a cualquiera, A una distancia, Pues no se pueden generar estos, Así que pongo aquí otro, Así que pongo aquí otro, Ah, Vale, Yo no tengo, Ok, Ok, Sigo con esto de, Estar talando, Que realmente, Me falta bastante, Esto de la madera, Por cierto, En el episodio pasado, Salieron payasos, Odio, 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 En serio, Que odio a los payasos, Este, Es un mod que los añade, Realmente no sé cual es, Pero en cuanto descubra cual es, Lo voy a borrar, Si o si, Si o si, Porque es que, Los payasos, No, No, Bueno decía, Puedo ver muchas cosas, Que realmente no me asustan, Pero, Pero los payasos si, Es que los payasos, Con esos, Con ellos no se juegan realmente, Realmente no se puede jugar con ellos, A ver, Cuanto tengo 20, En serio, Es que estos árboles de abedul, Realmente deberían de ponerlos, Eh, Deberían de poner algún mod, Para que se pudieran hacer, Este, Por 4, Acabo de quitar eso del H, Y otra vez voy a volver a empezar, Pues desde el principio, Voy a dar abundancia, Vale, 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 Ahora los saplings, Donde está, No tengo espacio, Retirar este H, Digo este, Ajá, Y esto lo pongo por, Aquí, Vale, Y esto lo pongo por, Y esto lo pongo por aquí, Y esto lo lleno, Y esto lo pongo por aquí, Lo pongo por aquí, Y quito esto, Soy porque, Y no voy a w ohne, Y otra vez con esto, Vale, Muy bien pues Prácticamente así me la pasé todo Acabo con todo con esta No pues según yo lo aquelé Este Si pues así me la pasé en el episodio En el episodio que no se ha grabado mostrando los cambios Y de hecho hice algún Que otro cambio por allá Que ahorita voy a mostrar Zappings ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Pues que tacaño Empecé a cambiar esto de la cerca Por ahí Pero justo me quedé sin recursos Y de hecho había trasladado también ahí Pero no pude terminar Otros cambios Prácticamente sería todo lo que hice en el episodio anterior Por aquí fue por donde me encontré Cuando estaba mostrando esto De los cambios que había hecho Me encontré a ese tipo que se llama Roberto el Minero Que se llamaba Pobrecito Es que Es que por ahí cuenta la leyenda Que era un poquito Este Mala gente Y pues Hizo enojar al jefe de aquí Y lo mató No me voy a dejar esto de la comida ¿Cómo sabes? Vale Ah pues como no Ok voy a subir a casa El problema con esto es los motos que se generan donde sea De hecho justo ahí 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 Es que había Mira ahorita se están generando esos Esos golemcitos Pero 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 había Es que es indescriptible Todos los que O sea todos los tipos que habían Que se habían generado ¿Cómo un tipo yo? Escucho Escucho a alguien por aquí Bloquecito realmente no sé dónde está Ya vería Ya vería ahora para si Que poco yo Escucho por aquí cerca Pero no sé dónde Ahí viene el pollo este empadoso Vale Me voy a meter a mi casa ¿Ven? Es que ¿Cómo? ¿Cómo aparecen aquí adentro? ¿Eh? Vale me acaban de interrumpir Como decía No sé realmente Cómo aparecen aquí adentro Si esto está muy bien iluminado Ahí fuera hay un pollo Oye Supongo que estás aquí Para golpearme la cara otra vez A ver A ver Esposa 440 Interactuar Eres muy buena persona conmigo Si pues parece que tú no Lo eres conmigo Will ¿Qué te pasa a ti? A ver Sígueme Ah Con que estás escondiéndote De este tipo No importa Ven Will Will Sal Quiero que te mate este pollo En serio Sal A ver A ver ¿Cómo está eso? De que mi mujer anda con ese tal Will Ahí ya tengo la skin mejor ¿Eh? ¿Eh? Hasta tengo un creeper en la cabeza Oye Will Te dije Que me siguieras Dejarte seguir Sígueme Que vengas Sígueme Sígueme A ver Para acá Ahí está Oye Oye ¿Por qué vamos a generar gente Y lo mata? ¿En serio? Nos vamos a enseñar a mí ¿O qué? ¿Y esos pollos? Sígueme Will Eso se ve súper genial Bueno Aquí no lo puedo poner Porque ese Will es un escala Vale ¿Volvió la casa? Cobarde Ah Aquí está arriba Will La granjero Ahí Una mujer Vale Vale En mi otra casa Hay una mujer Quizás sea hora De que le devuelva el favor A Oye ¿Por qué? Uy Quizás sea hora De que le devuelva el favor A mi mujer Engañándola Con otra mujer Vale Por aquí subo ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí Ahora ¿Dónde estás Mujer? Aquí está Oye Will Ya puedes dejar de seguirme ¿Eh? ¿Cómo todo esto no es? Estos son unos calones Ok Ahora Sí De cine de la granjera Sígueme ¿A dónde me llevas? ¿Estás enojada? No Vale Se llama casa Voy a Es más Mira Voy a coquetear contigo Enfrente de mi mujer Para que se ponga celda Ok De verdad que es súper guapa Esta tipa Tengo que apurarme Y se me traba el juego Venga 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 No 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 Mejor regreso Es que estos tipos Me están siguiendo Seguramente al final Le pegue a uno de estos tipos Antes de que le pegue Digo Que quizás al final le pegue Oye ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿En serio? ¿Eh? No No me deja ¿Por qué? O sea Como decía Seguramente uno de estos Se mete en el camino Y al final lo mate O sea que mata uno de estos tipos Que me están siguiendo Antes de que mata a los enemigos De verdad Ahí hay dos arbolitos Bien guapos Que vienen Hacia mi Creo Realmente este Este bastón No sé qué hace Intento hacerlo Pero Pero no encontré otra idea Vale Tenía 27 Vale Todavía la sigo teniendo Yo tengo más 27 Muy bien Un arbolito Tirado Solo falta el otro Árbol Deja de esconderte Mujer Mujer No te metas en el camino Que estás guapa Venga mujer Venga mujer Mujer Que no te metas en el camino Espera aquí No me importa Si Will se muere Ahí está Sígueme Vale 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 Tengo que llegar a casa rápido Recojo toda esa experiencia Ya casi llego Casi llego Casi llego A ver Interactuar Regalar Que amable de tu parte Interactuar Regalar Es un regalo muy lindo Gracias En serio nomás eso Oh eso me gusta Dos corazones Vaya Timo Bueno ya se me sumo bastante tarde Con esto Bien Hasta aquí Dejaremos episodios Espero que les haya gustado Si se preguntan Porque tan corto Bueno pues porque Tengo Tengo bastantes cosas que hacer Y realmente pues Me está dando un poquito Problema de esto De De que tarde Bastante en subir los videos Por Porque los estoy subiendo Desde otra Vale Vale Si esto sería todo Espero que nos veamos Espero que Nos veamos ¿Por qué dije eso? Espero que les guste el episodio Y que lo voten Como siempre les digo Y las recomendaciones y tal Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Y miren Ya están cotorriendo Ay es que estas mujeres De verdad que tienen mala fama Ella está cotorriendo Y ya está Ya está durmiendo Es que son flojas Destina granjera Y mi mujer Madre Nunca lo probará Menos Si, si, si Es corazón Vale Nos vemos Bloquecito No sé dónde está